Hola a todas y todos, en este video vamos a hacer un maquillaje, bueno, dos maquillajes super rápidos con esta paleta de Atenea que es la Majestic entonces si quieren ver que me voy a inventar en cada ojito, empecemos con el video los que me conocen bien saben que soy la persona más básica para el maquillaje y que los tonos por los que yo me muero son estos los cafés, neutros, cuenca, aburridos, esos son mis colores entonces hoy me voy a aplicar toda esta fila, bueno no toda, sino gran mayoría de estos colores en este ojito y de este lado voy a tratar algo un poco más colorido el corrector que a mí me gusta para preparar mis párpados es este Camouflage bueno este de Essence y lo aplico en todo el párpado y voy a difuminar con una brocha de Atenea, esta es la A50 Itos bueno esta paleta me tomó como casi un año comprarla porque ustedes saben que a mí me gusta comprar sombras individuales y armar las paletas o de potar y yo dije no, pues es que de esa paleta no me gustan todos los colores yo no los voy a usar y soy un poquito más como mente fría calculadora a la hora de comprar maquillaje porque en realidad no necesito mucho y lo que yo compro es específicamente para mi kit de maquillaje yo dije no, en el kit no la necesito, no la voy a comprar ah, pero cuarentena llegó y se quedó sin opciones de sombras porque todas las he dañado o no me acuerdo ni siquiera de qué marca son entonces me compré esta paleta en la tienda Mística es una tienda de Instagram para probar esta nueva fórmula de Atenea a ver qué tal y obviamente voy a empezar con el lado básico porque siempre básica, nunca hay básica mentira voy a utilizar este color que se llama Naked para sellar este lado solamente este lado porque del otro lado como voy a tener color creo que me voy a hacer una técnica diferente aunque debería probar la misma técnica para ambos ojillos entonces mientras esto está así húmedo difumino muy bien con esta brochita puede ser también con los dedos así a toquecitos y voy a sacudir un poco porque me emocioné con la sombra y voy a sellar solamente de la cuenca para arriba todo el párpado fijo va a quedar sin brillo y me voy a hacer algo así básico, rebásico que es como ahumadito entonces voy a tomar primero este color que se llama Cacao en la esquina externa de mi párpado móvil como depositando el producto acá bueno, se adhiere súper bien y no genera parches por ahora, bien empiezo a difuminar arrastrando como el color un poquito un desastre más o menos así y una brocha amplia para difuminar bueno, no encontré amplia pero sí, está chiquita también de Atenea la E30 ah, no, no no, no veo se le borró y voy a tomar mmm, este color se ve lindo nómada no, voy a tomar pucino puchino pucheros mentiras para difuminar este borde me siento que estoy haciendo un desastre no se ve lindo como que presiento que no lo voy a lograr difuminar y la cámara que ve como hasta el último parchecito bueno, acá entonces voy a tratar de subir y mezclar mejor este café oscuro está como dificilito de trabajar, la verdad como que no se quiere difuminar se ve como mero parche después de mucho difuminar y mezclar no sé cuántos colores así quedó este maquillaje voy a empezar bueno, voy a ponerle brillo uno como bronceadito creo que voy a utilizar este que se llama va, no no, mejor ni lo intento no sé cómo se dice ese nombre o de dónde es entonces para no quedar peor mejor no digo nada miren el pigmento de esta sombra se siente súper suavecita boom pero como siempre básica no cae en básica difumino para que no quede tan intenso y para que el corte entre el brillo y el mate sea más sutil listo y ahora voy a comenzar comenzar con el otro párpado y lo voy a hacer de manera bueno, con la técnica de saturación de color empezando por este tono lo voy a difuminar a este y de pronto algún cafecito entonces voy a tomar muy buena cantidad y lo voy a aplicar a toquecitos está full pigmentado de este lado sí, pues drama puro pues prácticamente para que me haya dado un puño voy a difuminar con el color más clarito entonces lo aplico como en la mitad que ya había difuminado del color anterior a toquecitos y después me subo un poquito en la sombra y empiezo a arrastrar para abajo difumino y voy a tomar yo creo que este naranja para difuminar el resto ¡upsi! ¡Ah! parche a la vista y esta sombra que es el color boreal se ve bello bello ¡Wow! divino bueno ¡ay! bello 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 que quedó este lado yo y ustedes me voy a poner otro tono de esta paleta que es el color Empire Empire como más mireyudito siento que en cámara no se ve bien difuminado pero es porque no sé es como cuestión de la luz también cuando la luz está planita sobre el objeto o sea es que no se ve el hundido de mi párpado se ve muy bien difuminado pero si ustedes me ven así se ve inmundo y aquí se ve como tres rayas de tigre así es el maquillaje y ahora con todo el rostro listo y la parte de abajo también sombreada voy a utilizar este lápiz porque quería complementar el look tanto para los ojos como para los labios entonces ya les voy a mostrar qué voy a hacer con este delineador es un retráctil creo que en fórmula de gel voy a delinear mi línea de agua el otro lado igual porque no tengo más lápices de Atenea siento que no me pinte nada así es que es un tono muy lindo este para los labios va a ser un hit delineador ah bueno este dice que es de ojos pero yo lo voy a utilizar también para hacer como el contorno de los labios chévere para qué pero está chévere y encima voy a poner este labial que creo que se llama high pour acabo de meterle la uña a la paleta lindo lindo bueno linda yo este labial es muy clarito como pueden ver pero como ya tengo el contorno es cremosito huele como me cato yo quería que funcionaras se ve demasiado beige como que no me gusta el tono uy no mi cámara se ve horrible que se ve como super gris entonces voy a tomar la misma paleta y con este tono y un poquito de nómada voy a darle calidez a los labios a los labios uh si ahora si y por último para terminar este maquillaje me voy a poner la pestañina que ya la saque aquí aquí se llama first scene premium eyelash mascara 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 esa cosa y voy a aplicarla me gusta el cepillo como que cepillo generador de volumen bueno a ver promete extra volumen eyelash mascara volumen donde a ver si con una segunda capita después de mucho batallar miren el desastre que hice de este lado este lado me fue mucho mejor con la aplicación de la pestañina pero miren las encrespe le di varias capas y no sé no me quedan como a mí me gustan están como corticas sin tanto volumen las de abajo no sé toca seguir probándola como de primeras impresiones porque obviamente eso es la peor para hacer reseñas lo que pensaba de esta paleta y respecto como a los tonos lo corroboré y es que estos cafés no son lo suficientemente oscuros no tienen tanto pigmento para las pieles morenas entonces se ven como morados cuando la luz le rebota no tienen como la suficiente profundidad los colores miren este color pues este maquillaje tan hermoso pero los que yo amo que son todos los cafés como que no pues es súper o sea sí lindo básico pero toca acudir a otras paletas en caso de querer oscurecer más o darle como más profundidad a una piel más oscura entonces por eso yo no me había animado a comprar esta paleta porque yo como siempre la pienso no tiene negro o no tiene un café para pieles negras las sombras se sienten muy suavecitas al tacto pero a la hora de difuminar no sé todavía muy bien están divinas es que miren este color no es que en el swatch no la da o sea miren este tono está súper clarito y es este este ah bueno y otra cosa es que es muy completa pero siento que no es muy amigable cuando no se conocen los subtonos de cada color miren que este café en el empaque pues en el pan se ve neutro o sea no se ve tan rojo ni tampoco se ve oliva pero cuando lo utilice toma un subtono muy gris muy raro súper rojo miren y no da la profundidad y el tono que quisiera el amarillo por ejemplo es un amarillo con un tono súper raro que empieza a cambiar el maquillaje y lo pone como verdoso pero miren aquí se ve divino me va a hacer quedar mal nenes no sé pues le voy a dar otras oportunidades y seguirla testeando pero así como de primerazo por los tonos cafés que es por lo que yo compro maquillaje y no no la di y la pestañina me hice como tres capas y no veo mayor cosa o sea las tazañas no se ven voluminosas ni tampoco largas o sea miren se ven como unos punticos en la línea de las tazañas unos punticos así como si me hubiera hecho rayitas no sé no le veo como miren veo con los dos como chiquitos siempre está toda la empiña y bueno eso fue todo por el video de hoy disculparán el desorden de ideas pero bueno este es un espacio para que compartamos déjenme saber en los comentarios si ustedes se comprarían esta paleta y cuáles son sus tonos a utilizar si se van por los coloridos o si son básicas como yo pero ya en los comentarios nos estamos leyendo no olviden dejar sus deditos arriba si este video les gustó y suscribirse para seguir viendo muchísimo más contenido hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.